Bienvenidas y bienvenidos a la asignatura Seminario de Investigación. Para introducirnos en el sentido y la naturaleza de nuestra asignatura, vamos a recordar un caso muy emblemático en la historia de la medicina. Es el caso del médico húngaro Ignac Semmelweis, que vivió en el siglo XIX. Este médico investigó por qué más del 13% de mujeres que daban a luz morían de las llamadas fiebres puerperales. Buscó información, hizo pruebas, observó. Descubrió que las mujeres que eran atendidas por comadronas no sufrían la misma suerte, pero las que eran atendidas por los médicos sí. Estos médicos, según observó Semmelweis, pasaban de la sala de autopsias a la sala de partos directamente a atender a las parturientas. Recordemos que en aquella época no se había descubierto aún cuál era la naturaleza de las infecciones bacteriales. El caso de Semmelweis ilustra cuál es el sentido, la naturaleza y el valor que tiene la investigación. Frente a ello, cabe preguntarse, ¿cualquier persona puede hacer investigación? ¿O sólo los científicos pueden hacerlo? ¿Solamente existe una forma de hacer investigación? ¿Alguna vez alguno de nosotros ha hecho una investigación? Esta asignatura nos permitirá aproximarnos a la actividad investigativa y a la vez podremos resolver estas preguntas. Mi nombre es Eliana Mori, soy una de las docentes a cargo de la asignatura y también he tenido el gusto de diseñarla. Actualmente me desempeño como decana de las Facultades de Humanidades y Derecho. Mi formación académica ha estado centrada en la educación y en la filosofía. Será un gusto para mí y todos los docentes a cargo de este curso acompañarlos en la investigación que van a desarrollar a lo largo de la asignatura. Con ella esperamos que puedan descubrir su potencial para generar conocimiento. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos.